En la copa de un árbol construiré nuestra casa, lejos de tantas cosas almacenadas, desbordando al alma invisible que las vela, viajes sin retorno de sueños fugados. Destruiré los caminos baldíos entre mis brazos, arroyos secos en mi garganta. Un nido vacío en mi vientre y acera desnudo de dolor, lejos del hogar. En la copa de un árbol construiré nuestra casa, la risa se encontrará en la tormenta, quedará huérfano el llanto hasta que el miedo se estire y se encoja en su oscuro traje de amenaza. Arrastraré el tiempo, arborio, refugio, con poemas prendidos de sus ramas, versos desordenando la vida, palabras que velen nuestros futuros bien alto. Arrastraré Gracias por ver el video.